Yo lo que le recomiendo, lo que le recomiendo, silencio almohadón, silencio, lo que yo le recomiendo a Golondrina es que luche por su amor con Mauricio Y si te jugó, y si te jugó mal, y si te jugó mal Golondrina, después puedes ir a las discotecas a hacer el grupo Pimpinela y ahí te desquitas Cállate almohadón, cállate, cállate, nada más te utilizaron, nada más te utilizaron mamacita, ni siquiera te sabes maquillar Mariano Ven nada más al miedo falso de Siéntate, ya, y tu pareces Curtis Potamo Ya Tranquilas, tranquilas ya, tranquilas A ver, ¿qué va a decir? ¡Dale, dale, dale! ¡Esto no pertenece a Golotina! ¡Dale! ¡Toma, mana! ¡Sálmate de blanco! ¡Mira, mira lo que te hago! ¡Mira, mira! ¡Soy la más bonita! ¡Toma, mana! ¡Soy la más bonita! ¡Sálmate, por favor! ¡Los dos dejamos aquí! Bueno, se van a apaciguar un medio surto a los tres bombos. ¿Eh? ¡No, vamos! ¡Maldita! 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 ¡Maldita la hora que me conoció Mauricio! ¡Dique, pero soy mucho mejor que tú, babosa! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Mira lo que hago! ¡Mira, maldita! Bueno, se van a apaciguar un medio surto. ¡Maldita! 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 Ya tranquila o te surto. Ya. ¡En lugar de golondrina! ¡Maldita! 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 por favor. A ver, ¿qué dices de esto, Betty, por favor? Ay, Carmelita, de veras que Mauricio, ve lo que has ocasionado. Ve lo que has ocasionado todo por un... Cállate tú. Ni tú siquiera. ¡En la ciudad, pichas! ¡Cállate! ¡Cállate, pichas! ¡Cállate, tú cállate, pichas! ¡Cállate, pichas! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, pichas! la experiencia que tienen estos hombres, ese colmillo largo y recorrido que cuenta en la realidad es vuelta al mundo y la quebradora. ¡Maldita! 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 ¡Maldita la gente que conoció Mauricio! ¿Y qué? Pero soy mucho mejor que tu babosa. ¡Maldita! 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 ¡Maldita!